Música Por cabeza dura, sola se quedó Algún día, Candelaria, llegará el amor Por cabeza dura, sola se quedó Algún día, Candelaria, llegará el amor Candelaria lleva su vela encendida Cuando, cuando va el cumbión Candelaria no la more, sola, sola se quedó Cuentan que en la tarde va a bañarse al río Ella no sabe de amor En mi día le tengo al río Porque su cuerpo abrazó Por cabeza dura, sola se quedó Algún día, Candelaria, llegará el amor Por cabeza dura, sola se quedó Algún día, Candelaria, llegará el amor Por cabeza dura, sola se quedó Algún día, Candelaria, llegará el amor Por cabeza dura, sola se quedará Por cabeza dura, sola se quedó 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 Algún día, Candelaria, llegará el amor Dentro de la mujer Por cabeza dura, Louis Por la vida dura,νη 놀�ar el amor